Buenas amiguetes, yo soy el Capitán Carcado de Finis Militari Vamos a discutir hoy un tema un poquito controversial El tema es, ¿Puerto mi arma con bala arriba o puerto mi arma sin bala arriba? Estamos hablando de una controversia que hay entre los tiradores de la isla Y nos han hecho estas preguntas a través de los medios Ok, el tener bala arriba o no tener bala arriba es una cuestión de seguridad Usted tiene que decidir como tirador cuándo utilizar bala arriba y cuándo no utilizar bala arriba Vamos a hablar primero de los pros y de los contras Ok, los pros de tener bala arriba es que Tenemos un sentido de seguridad de que vamos a estar ready en el momento que necesitemos el arma Porque ya tiene bala arriba, es cuestión de sacar el arma y disparar Es el único pro que yo encuentro con mi experiencia Y los estudiantes que hemos tenido durante los años aquí Que han sido más de 10.000 estudiantes Eso es lo que ellos nos han dicho inicialmente Pero cuando le damos, bregamos con el asunto Y lo analizamos a fondo Nos damos de cuenta que no necesariamente es así Pero continuamos Los contras de tener bala arriba Bueno, contra El primero es que el arma está menos segura Menos segura para ti Se puede disparar Acuérdense, cuando usted se desenfunde el arma en el polígono No es lo mismo que desenfundar el arma bajo el estrés de que lo están asaltando Lo van a atacar Bajo ese estrés, el cual no podemos saber cómo vamos a reaccionar en el momento que nos pase Podemos sacar esa arma y sin querer dispararnos nosotros mismos En adición, es menos segura en situaciones de arresto Si tú estás tratando de arrestar a una persona Y no amerite el uso de un arma de fuego Esa arma cargada con bala arriba Es más, es insegura en el momento de hacer el arresto Porque el individuo puede coger el arma y usarla contra ti Otro contra es, en la casa Un arma con una bala arriba en tu casa Cualquier niño la puede coger Y es un poquito menos insegura Ahora vamos a la parte de sin bala arriba Los pros Es más segura No puede ocurrir accidentes Si no tienes bala arriba No hay manera que esa pistola se dispare Así que no va a haber accidentes Es más segura para tenerla en tu casa Si un niño coge el arma Es mucho más difícil que simplemente dejar el gatillo y se dispare A que tenga que hacerle entrada al chamber a esa bala Que es mucho más difícil para un niño No es que sea imposible Pero es más difícil En adición a eso En situaciones de arresto Si no tienes bala arriba Tu arma está más segura para ti y para tus compañeros En adición Si no tienes bala arriba Y estás constantemente entrando en edificios federales Cortes o sitios que necesites clirar el arma Ya tu arma está clirar Sin embargo Si tienes bala arriba Tienes que salir afuera del establecimiento Clirar tu arma en un lugar designado Y volver a entrar Y eso toma tiempo Y dependiendo de las circunstancias No es lo más que queremos Ahora Finis militar no está diciendo Porta bala arriba todo el tiempo O porta sin bala arriba todo el tiempo Eso no es lo que estamos ahogando Estamos ahogando De que hay situaciones en las cuales es más benéfico tener bala arriba Y hay situaciones en las cuales es más benéfico no tener bala arriba Pero eso no decides tu ¿Por qué? Porque usualmente el pensamiento colectivo nos crea un falso sentido de seguridad El pensar de que por tener bala arriba vamos a tener un tiempo de respuesta más rápido Y eso no es así ¿Y por qué lo digo? Porque ¿Sabes qué? En el momento que a ti te vayas a atacar a alguien A ti no te va a dar tiempo Con bala arriba O sin bala arriba ¿Y por qué digo esto? Porque la ley en Puerto Rico La manera en que nos obliga a portar Tú tienes que portar la arma De una manera escondida Oculta Y no obtenciosa Eso quiere decir que tú tienes que portar tu arma en un lugar que no se vea Pues vamos a demostrar más adelante Que no importa No te va a dar tiempo No te va a dar tiempo Paini, ¿Tienes una peseta ahí? No, no, tengo No, no, chau Pa' ir dame una peseta No, no, tengo Lago Tú vas a caer Vámonos chau Lago Lago, de yo Una peseta Tú vas a caer Tú vas a caer No, no, no Ya viste la demostración Nosotros no estamos abogando Que siempre lo uses para arriba O siempre no uses para arriba Estamos abogando de que hay circunstancias Que es más prudente y más táctico Utilizar para arriba Y hay circunstancias que no Pues por eso nos soltamos A que trabajes y practiques De las dos formas Porque no sabes en cual situación Te vas a encontrar que te vas a usar una o la otra En adición Aquí en Phoenix Queremos que no solamente Tú te conviertas en un tirador Mezcla tus técnicas de tiro Y tus prácticas de tiro Con técnicas de defensa personal Con técnicas de desarme Con técnicas que utilicen otras herramientas Como batón, pepel y otras herramientas Que utilizamos para hacer arrestos ¿Por qué? Porque no siempre El simplemente sacar tu balme y disparar Va a ser la única alternativa Pero como quiera que sea Como decimos aquí en Phoenix Sigue entrenando ¡Gracias!